El hacinamiento en las cárceles del país ha aumentado este año considerablemente. El porcentaje corresponde a más de 4.700 privados de libertad en sobrepoblación. En total, los 13 centros penitenciarios del país, más las dos cárceles para jóvenes, albergan a 14.136 presos. En el Centro Penitenciario de Pérez Celedón, SN Sur Noticias consultó sobre el problema a Greivin Ruiz, director de este centro, y nos informó que han estado esforzándose para mejorar el tema, y de 1.400 privados de libertad ahora cuentan con 983. Así los mismos contarán con mejores condiciones y no las infrahumanas que se han estado viviendo en general en el país. Bueno, como lo dije al principio, el hacinamiento crítico está en este momento en todo el sistema penitenciario. Nosotros, con satisfacción, podemos decir que ese hacinamiento lo hemos bajado. En algún momento llegamos a tener 1.400 privados de libertad y ahorita tenemos 983. Esa es una posibilidad que nos permite a nosotros tener en las mejores condiciones, o por lo menos en las condiciones mínimas, a los privados de libertad. Afirma que la colaboración de diferentes instituciones y programas para los privados de libertad han ayudado a que estas cifras disminuyan, instituciones como la Defensoría de los Habitantes o la Contraloría de Servicios. Antes llegamos a tener un pabellón que era para 88 personas, 244 personas, o sea, las condiciones eran infrahumanas. Sin embargo, en virtud de la colaboración que nos han brindado la ejecución de la pena, la Defensoría de los Habitantes, la misma Contraloría de Servicios, hoy podemos decir con satisfacción que los muchachos se encuentran en unas condiciones, si no las más óptimas, por lo menos sí mejores a las condiciones en las que se encontraban antes. La conmutación de la pena por trabajo o estudio es una de las medidas que más fortalece este centro penitenciario, puesto que los privados de libertad realizan trabajos en el centro de todo tipo y según sus habilidades. Además, estudian carreras o realizan talleres que los hace productivos. Estos trabajos o estudios les podrá ayudar una vez que salgan, pero además con estos rebajan la cantidad de años de sentencia que tienen, con lo cual ellos también se ven beneficiados.